Yo tenía ropa antes de esto, porque se ve como quebrado ahí, supongo que porque no puedo pasar de allá. Sospecho que ya estoy siendo entrenado por la viejita como asesino, tómala, mendigo conejo. Si no, como que estoy siendo entrenado por, vale, esto ya es tiempo después. Vale, este es el lugar donde se esconden los ocultos. Ahí estás. Y sí, ahí está la viejita. Creo que sí. Sí. Olvida todo lo que pasó ayer. Hoy ya no tiene importancia. Vístete y empezaremos. Entrenamiento de asesino. ¿Si estiró la pata a la miga? No. Como habías enseñado. Sí, maestra. No, se fue la miga. Nada más nos peleamos y le dije que no la quiero volver a ver nunca en la vida. Y eso, y eso solamente a nivel de guión, eso solo puede significar una cosa. Oye, te dé fuerte, Basim. Que sí, sí la voy a volver a ver, pero la próxima vez que la vea, ella va a ser templaria y yo voy a ser asesino. Sí, sí, sí. Calma, Basim. Calma. Salta. Salta, ya. Sí, maestra. Ya, maestra. He visto suficiente. Repetiremos mañana. Me sentía bien. Te distraes con facilidad. Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito, habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos. Acállalos. Busca el silencio y déjate llevar. Sí, maestra. Sí, la verdad, para que un salto de fe sea un salto de fe se tiene que escuchar el... Si no, no. ¿Puedo preguntarte una cosa? Si no, no. Puedes. Mientras estaba en el palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios, desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad. De que arbitran por derecho natural el mundo, el califa no era más que su títere. Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. El califa. Basim habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. A ver si es cierto y lo más probable es que no esté, porque se trata de rastrear a alguien, así que... Es muy probable que no. Ah, ¿qué es esto de la esquina? Este pequeño diseño. Eso es mi firma. Para que sepas que lo he creado yo y no Al-Hassan o peor aún, Abu Jafar. Es broma, ya sabes. Wadan. Ah, Basim. Está en su puesto de tacos. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu, ya viene la comida. Es inteligente y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia. Sea amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte. Ah, sí. Rebeca necesita tiras de cuero. ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, Fulaf. Hará Kalahikam. Vale, al final sí era el tal Fulaf. Al final sí era él. Qué bueno que no me hicieron dar más vueltas. Quiero ya agarrarme a cuchillazos con alguien. No. ¿Qué se supone que busco? Estas fuerzas del califato empiezan a presionarnos. ¿Qué fuerzas? ¿Te refieres a la orden, Aban? Solo puedo hablar de lo que conozco ya, Sadiki. El califa quiere destruir a los rebeldes. Si insistes en ayudarlos, no podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato. Los rebeldes nos traen información de Bagdad. Sin ellos, estamos ciegos. En cualquier caso, el gobernador Mohamed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente. No lo dudo. He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. Uy, creo que acabo de escuchar cosas que no debería haber escuchado, pero qué bueno que las escuché. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu Rivera? Muchas gracias, hermano. A ver, a ver, a ver. Si me dan permiso de usar la escalera, se los agradezco. ¡Uf! Vale, bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Si esto no es un Assassin's Creed hecho y derecho, entonces no sé qué será. ¿Está en Steam o donde? ¿Sí? ¿O en Epic? ¿O en PlayStation o en Xbox? ¿Rebeca? Va, sí, va, sí. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No. Tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Roshan insistió. Aquí tienes tu daga. ¿Y tu espada? Un orgullo haber trabajado en ambas. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden y haciendo que sientan su filo. Esa espada me gusta. Una cosa que yo siempre he querido tener es una colección de espadas. ¿Nunca he podido? Nunca me lo he podido permitir, pero me encantaría, de verdad. Tener una colección de espadas y esa espada la quiero en la colección. ¿Ven lo que les digo? En iluminación está excelente el juego. A nivel de shaders, de iluminación, se ve espectacular. Donde queda a beber ya es en el modelado de los personajes. Ya cuando los ves así, sus caras, sus expresiones, el cómo se mueven, el cómo hablan y todo. Es ahí donde te queda de ver, pero a ver, ¿cuándo lo ha hecho de otra forma Ubisoft? El inventario se ve como el de Assassin's Creed Origins, el de Assassin's Creed Odyssey y el de Assassin's Creed Valhalla. Arma primaria, arma secundaria. Esto de talismán, habrá que checarlo. Vestuario, vestuario. Vale, puedes personalizar aquí tus herramientas que llevas. Vale, pues ahí está. Cuando Ubisoft estuvo promocionando este juego, lo promocionó como un juego de Assassin's Creed que iba a volver a sus raíces. O sea, a lo que eran los otros Assassin's Creed. A lo que era Assassin's Creed Brotherhood. A lo que era Assassin's Creed Black Flag, supongo. A lo que era Assassin's Creed 2, 3 y 4, ¿no? No sé exactamente a qué se referían con eso, pero yo si te soy sincero, tampoco soy fan de que regresen a los juegos a como eran, porque un juego tiene que evolucionar. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. Vale, el combate. Vamos a ver qué tal está el combate. Si el combate sigue siendo igual que el de Valhalla. Eso creo. El de Odyssey. ¿Y el de Origins? Pero también lo están tu mente y tu alma. ¿Es una especie de acertijo? No. Es la diferencia entre la vida y la muerte. A ver, combate, combate. Asegúrate de rodearme cuando vaya a azar. Ahora, probemos un combate libre, tú y yo. Aplícalo, Pug. Aplícalo aprendido. ¡Pego! ¡Toma la vieja! ¡Toma la vieja! ¡Ándele, vieja! Bien hecho. ¿Y esto qué es? Sin resistencia. Se agotó la resistencia. O sea, córrele. ¡Reacción! ¡Y céntrate! ¡Córrele! ¿Por qué? Se te acabó la resistencia. Pero ya que tengo resistencia de nuevo. ¡Ups! Ataque rojo. ¡Ándele, ándele! ¿De dónde ha salido eso? ¡Pues de que soy bien pro! ¡De ahí salió! Hemos terminado por hoy. Gracias. ¿Y por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora, busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré. Maestra. Bien. Te veré luego. Dice el CIE, como oculto debe saber enfierrar con múltiples alternativa. Pronto Ahmad regresará a la casa de la sabiduría. Temo que terminen unido de víboras. Sé que estás muy unido a tu hermano. No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. As-salamu lechum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Ahmad, te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. Nuestro hermano Ahmad se marcha mañana. A Bagdad, a la casa de la sabiduría. ¿La casa de la sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí. Aún tengo cosas en las que trabajar. La ciencia no espera por nadie. Debo cumplir con mi obligación como oculto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos. Fulaz, cuéntale a Basim la historia de la pluma. Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto. Representan a las plumas de Mahat. Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos. El señor de la Duat es quien debe juzgar esto. Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso. Somos mensajeros de la justicia, no los jueces finales. ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo, Nur. Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche. Muchas gracias. En marcha. La espada de Basim se me figura como un estilo de espada élfica. ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento. Se me figura como un estilo de espada muy élfico. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo. Robo, robo. Gracias. Todos temen muy pronuncios. Pero hay algún bus que se me va guardando tras la iniciación. ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincones y en callejones oscuros. Sí, pero la orden existe de verdad. Alamut, sí, ¿no? Es donde estaba Altair en Alamut. Según yo, como que me acuerdo. En Alamut. Para los que van llegando en TikTok, sí, efectivamente estamos jugando a Assassin's Creed Mirage. El nuevo. Pronto, también tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un cumplido. Está viendo algo. Sígueme. Los ocultos. Pero sí, sí tiene razón. Como oculto tengo que saber enfierrar con cualquier cosa que esté me alcance. Como John Wick con un lápiz. Sí, señor. Cinco cristianos con un lápiz. ¡WhatsApp! ¡Deprisa! Te sigo. Debemos atacar cuanto antes. De acuerdo. Voy, 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 voy. Espérate, espérate, espérate. Hay que esperar al momento justo. Silbar. Ven para acá, chiquito. Ven, aquí te tengo. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué fue eso! ¡Qué pensada fue esa! ¡Te piqué! ¡Sigue luchando! Recuerda tu entrenamiento. ¿Qué está pasando, güey? ¡Qué está pasando, güey! ¿Por qué de repente ya no pude? ¡Ande, asesination! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ande, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Vienen más, vienen más! ¡Ah, yo quiero violencia, la verdad! No estoy para, no estoy para andar con sigilos. No, no, no. Ya estuvimos todo el inicio de la... ¡Ándele! ¡Ejecutation! ¡Ah, qué fácil, qué rápido! ¡No más es bloqueo, mueres! ¡Bloqueo, mueres! ¡Bloqueo, mueres! ¡Bloqueo, mueres! ¡Bloqueo, guárdamela! ¡Bloqueo, guárdamela! ¡Bloqueo, guárdamela! ¡Bloqueo, guárdamela! ¡Así es! ¡Fácil, rápido y sencillo! ¡Esta espada! ¡Uh, una espada muy buena, eh! ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. No, no, no. La verdad, el sigilo no es lo mío. La verdad, no, gente. Perdón, perdón. Yo sé que Assassin's Creed es muy sigiloso. Es un juego que se va de sigilo, pero no es lo mío. Los mercenarios de Bagdad. ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Traedlo aquí. ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles. He visto esas armas en múltiples ocasiones. Y de cerca. Detrás de todo mercenario, hay un hombre que da las órdenes. Sí, y tenemos que hacer algo para averiguar quién es. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Hola, Sekiro, ¿cómo estás? Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. La tuya, por si acaso. Eh, qué pedo. Todos me están focuseando, che. Qué pedo. Todos me están focuseando. El juego es Assassin's Creed Mirage. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos los que van llegando al directo. ¿Qué laño os dijo? No sé. Yo nomás escuché Fak. Así que la tuya. Su águila le va a tocar un ojo. Me recuerda a la cinemática de transición. La cinemática de transición de cuando... De cuando Eloy crece en Horizon. ¿Se acuerdan? En Horizon Zero, ¿no? Eh... Sí, sí tengo TikTok, joven. Sí, sí traigo. Desarrollo de personaje. El arco del entrenamiento. Sí, mira. Hasta barbón. Hasta barbón y greñudo. ¡Ándale! Pero sigue siendo un pobre inepto. A pesar de todo. Ahora ya es nivel 100. ¡Ah, acá el nivel 100! Se lo chamaquearon bien bonito ahí. ¿Qué nivel 100? Ni qué nada. Vale, volvimos al in-game. Y ya está. Un punto de habilidad. Abrir el menú de habilidades. ¿Seguimos teniendo habilidades? ¿Como en los otros Assassin's Creed anteriores? Creo que cuando Ubisoft dijo que querían volver con este Assassin's Creed a las raíces de Assassin's Creed, de los Assassin's Creed, se referían únicamente a la nacionalidad del personaje. Nada más. Esto no está tan loco como lo de Assassin's Creed Valhalla, porque en Assassin's Creed Valhalla sí eran una enorme cantidad de habilidades. Ahorita nada más es fantasma estafador y depredador. O sea, son menos. Es un poquito más sencillo. Si lo quieres, salam. Salam Alec. Salam Alec. El era Al-Hassan. Me está esperando. Al-Hassali. Digo, Al-Hassan. Vale, vamos con Al-Hassan. Yo en un rato me voy, Epsi. Sale, no te apures. No te apures, Esteli. El Al-Hassali. Verga, suenas igual a Obi-Wan de Star Wars. ¿Tú crees? ¡Tú eras el elegido, Anakin! Tengo de nervios, pero estoy sosegado. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. Toma, Basim. Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Rosán y el resto me esperan. Wadan. Y gracias. Ay, ¿a poco sí se quiero? ¿En serio? A ver, entonces... Huevita. Gracias, gracias por el provechito. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven. Tu nueva túnica espera. ¿Mi nueva túnica? Por fin me voy a vestir como... Como Altair, banda. Mira nada más. Ah, me sienta bien. Acompáñame. Es la hora. Dos, tres. Dos, tres. Me gusta más la de Altair. Y la de... Y la de Ezio me gusta todavía más. ¿Qué sentiste aquel hilo hace ya tanto tiempo? Sentí miedo. Me temblaban las piernas. Y me sudaban muchísimo las manos. ¿Por qué quieres mi melena, brother? Eh, ¿cuál es el objetivo del juego? Pues... Lo de todos los Assassin's Creed. Frustrar los planes de los templarios. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan indolente. Doble agente. Tener valor. Significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. Doble agente. ¿Saben qué me gustaba del Assassin's Creed Black Flag? No. No era el Black Flag. Era el Assassin's Creed 3. En el Assassin's Creed 3 podías encontrar la ropa de Ezio y la de Altair. Si mal no recuerdo. O era en el Black Flag. No me acuerdo, pero... Podías encontrar la ropa. Yo sé que en Assassin's Creed Valhalla también. Y en Odyssey. Y en Origins, creo. Pero eran por DLC. Creo que se compraban, de hecho. Tenías que pagar dinero para tener esa ropa. Como en Zelda Tears, algo así, sí. Pero gratis. La cosa es que se pueda conseguir gratis. El traje municipal. Es el traje municipal. No, este ya es de federales, men. Esto ya es un nivel más arriba. Ya me dieron la túnica de federales. La otra era la de los municipales. Es más. Pon tú que no los federales, pero ya la de los estatales. Ya estoy con los estatales. Vasim, Ibn Ishaq. Estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras. Lo estoy. Estás listo para olvidarte de quien creíste ser una vez y sacrificar todo a tu alcance. ¿Mochal dedito? Lo estoy. Mochal dedito. Nunca olvides los preceptos que has jurado mantener. Aleja tu hoja de la carne del inocente. ¿Mochal dedito? Ocúltate a plena vista. Nunca comprometas a la hermandad. Entonces, desde la oscuridad, saldrás a la luz. Ahí va, mira. Y desde la luz, volverás a la oscuridad. Ay, yo lo tengo que hacer, ¿en serio? Bueno, ya, ya. Justo cuando estoy comiendo, vale, verdura. No puedo creer que Eivor fue más inteligente que todos ellos. Él no se cortó su dedo, dijo. O sea, el chile, ¿para qué me la pongo así si me la puedo poner por acá? Dijo, ¿para qué lo pongo por abajo si lo puedo poner por arriba? Y él va así, hasta se queda así como de... Y has renacido. Ahora, enfréntate a mí como igual. Vale, como iguales. Eso es. Esta vez sí le gano, ¿eh? Esta rujita. Ya no puede, ya no puede. Ya no das más, vieja. Ya no puedes más, viejita. ¿Con qué te atacaré ahora? ¿Con la vaga o con la... Me has entrenado bien, Rosán. ¡Estoy concentrado! ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué hubo, qué? Estamos peleando. No interrumpasme. No me importa que te estés muriendo. ¡Nur! No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma. Bebe. Ali. No está. Se lo llevaron de noche. ¿Quién es? La orden. La orden de los templarios. Llevadlo a mi tienda. Sin Ali estamos ciegos. La orden ha cubierto de niebla Bagdad para ocultar sus movimientos. Tenemos que ir a Bagdad. Roshan y Basim, id con Fulaz. Partiréis de inmediato. Se parece trabalenguas. Rashim y Basah. Id con Fulaz. Si te pones a decir los nombres, ya con eso sientes que estás hablando árabe. que así se viera el juego como en la cinemática. Que así se viera el juego como en la cinemática, estaría más chido. Así se tendría que ver el juego in-game. Así se tendría que ver el juego in-game. El mecha. Dice, mi mamá me escucha decir esos nombres y piensa que estoy invocando al diablo. Se lo farmearon. Yo hablo arameo los viernes por la noche generalmente. Después de cinco kawamas. Vale, esto ya es in-game. Esto sí ya es in-game. Como siempre, las iluminaciones de los Assassin's Creed son buenísimas. Mira, de las iluminaciones de los juegos de Ubisoft, no me quejo. Se ven increíbles las iluminaciones. El problema es con la expresividad de sus personajes. Me gustaría echar un vistazo antes, si fuera posible. Bagdad y sus entornos me llaman. Para mí son muy robóticos en su forma de... De acuerdo, pero no te entretengas. Habrá mucho que hacer cuando lleguemos a Jardilla. Busca un patio cubierto con una celosía junto a la mezquita de Shari. Allí recopilaba a Nur la información y es donde nos encontrarás. Ah, y ahora vamos a avanzar por el desierto montados a camello. Me acuerdo que en el Assassin's Creed Origins yo tenía un chocobo. Yo recuerdo que tenía un chocobo. Dirán ustedes, ¿cómo que un chocobo? Sí, en Assassin's Creed Origins yo tenía un chocobo. Había un evento, no sé si ustedes lo sabían, pero había un evento de crossover entre Final Fantasy XV y Assassin's Creed Origins. Y si hacías el evento te daban una montura que era un camello... Un camello chocobo y te daban un escudo y una espada que estaban bien perrísimas de fantasía. Porque venían de Final Fantasy. Ay, mira los flamencos. Si tuviera un arco trataría de matar a uno de ellos, pero no, mira. O sea, no me vas a decir que no se ve bien así el juego. Con las iluminaciones y todo se ve muy, muy bien. Y lo estamos jugando en modo rendimiento. Si lo pusiera en modo calidad se vería... Se vería todavía mejor, se supone. No, se me atraviesen, por favor. No, señora. Eh, niño. Mira, míralos. Míralos. Cómo me bajo de esta miel. Localizar. Enséñame el camino a seguir. Esto también es igual. Lo del halcón, igualito. Un toque que, por cierto... ¿Se acuerdan de Far Cry Primal? Ese Far Cry que era en la época de las cavernas y tú eres un cavernícola todo loco. En ese Far Cry se introdujo por primera vez la mecánica esta de que tú tenías un halcón pero en ese juego creo que era un búho y lo ponías a volar y tú podías ver desde las alturas todo con el búho, ¿no? O con la lechuza o no me acuerdo qué era. La cosa es que esa mecánica gustó tanto que ya después implementaron la mecánica en Assassin's Creed Origins, Odyssey y en todos los demás. Hasta en este, mira. Lo que nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Tienes una buena mecánica de juego se la pones a todos los demás. Pa' que pegue. Es un poco abusivo de su parte pero pues está bien, está bien. Funciona. Mientras funcione todo bien supongo, ¿eh? Con que esto es una guarida de los ocultos. Esperaba un cuchitril. Algunas lo son. Otras están engalanadas con ribetes de oro. Lo importante en cualquier espacio que ocupemos es que su existencia sea un secreto. La de esta lo es, sin duda. ¿Habéis encontrado algo útil? Nada que indique el paradero de Ali. Pero el contacto de Nur era alguien llamado Bessie. nombre que reconozco entre los aliados más próximos de Ali del colectivo rebelde. Trabaja en los muelles del puerto del norte. Mira si está en la zona. Quizá nos pueda contar algo de la desaparición de Ali. ¡He hallado algo! Parece que Nur dibujó un mapa de este distrito. Marcó la zona de talleres del norte. ¿Qué hay allí? Simpatizantes de los rebeldes. Si Nur visitó la zona por cualquier motivo, convendría investigar. Entendido. No son pistas muy sólidas, pero al menos tenemos por dónde empezar. Fulaz y yo iremos a ver si descubrimos algo. Ten cuidado. Tengo que ir por este fulano y este fulano para descubrir esto, básicamente. Uy, cuidado. Uy, cuidado, eh. Por lo menos no son como los del Star... Por lo menos no son como los del Star... ¿Cómo se llama el de Microsoft? Ahí se me fue el nombre. ¿Starfield? Todavía no... Por lo menos no se ven así porque esos sí se ven así todos como que más robóticos, menos expresivos. ¿A quién se supone que tengo que rescatar? Déjenme ver. Ahí hay algo. Híjole, que me vieron. ¡Ele! ¡Te esquivé, perro! Uno menos. Eso, ¿tú qué quieres? ¿Otro menos? Asesino, señores. Asesino. ¿Sí les dije que asesino? Si quiero, me estén tocando los cojones por todo lo que yo les va a pedir. Uy, a ese sí lo asesino, ¿eh? A ese, men. Llavecita, dime tú. Y el otro ni cuenta, se dio. Madre mía. Dale. Ándale, nalgada. La nalgada matona. Mala fama. Cometer una acción ilegal aumenta tu mala fama. Híjole, como en el GTA. Disminuye tu mala fama al eliminar los carteles de se busca. Habla nada. ¿Quién es el chismoso para meter... para reventármelo? ¿Quién es? ¡Que me ven! ¡Que me ven! ¡Que me están guachanding! ¡Pero ya no! ¡Vámonos! Otro menos. Ándele. ¿Qué? Voy a jugar contigo hasta que me canse. Toma. Eso. Ahora sí, si me permiten. Aquí hay otro objetivo importante. Desbloquear puertas. Sí, porque yo tengo la llave. Eso. Uno menos. Ve a los muelles. Liberado. Saquear, sí. Robo, robo, robo. Porque soy asasín. Y los asasín hacemos lo que queremos. Los asasín así somos de perros. Lo que queremos cuando queremos. Y como queremos. ¿Qué hubo le, mijo? ¿Qué hubo le? ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tilly? ¿A poco sí? Le tengo muy mala fama, ¿eh? Vean mi mala fama en la parte de abajo. Tengo muy... Muy mala fama. ¡A muskili, muskili, muskili! ¡Muskili, muskili! ¡Eh, pero...! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Una sonrisa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre tonto! ¡Ingenuo charlatán! ¡Eres debo de cuervos! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡No hoy! ¡No será hoy, amigo! Liberados todos, 3 de 3. Debo reagruparme con ellos. 3 de 3. El más buscado y querido de nuestros corazones. Estoy en modo máximo. Modo defensa máxima. Todos me odian. Nadie me quiere. El más buscado. El siempre imitado, pero nunca igualado, Epsilon GameX. mató a un profesional. ¿Y ahora qué? ¿Este qué? Ando. ¿Cómo? Eres un sabueso. Di una vuelta y se desbuggeó esto. Solo cumplo con mi deber. Sí, es el nuevo Assassin's Creed. Juntos, veremos el final de lo que aflige a esta ciudad. Ya te digo yo quién es. Al Ghul. Ese del que se habla, pero nunca se ve. ¿Qué me puedes contar de él? Apresa a los enemigos del califato y los lleva a acabar al desierto. Prisioneros, rebeldes, jornaleros. ¿En busca de qué? No lo sé. Estos hombres fueron capturados junto a Ali hace semanas y su destino era morir bajo la arena. Pero a Ali no. Lo llevaron a otro lado. Nos marcaron y nos dividieron. Ah, Ali estaba en otro grupo. Querían interrogarlo sobre... ti. Y... sobre tus amigos. ¿Puedes enseñarme esa marca? ¿Qué estás pensando? Ali y Nur se acercaron tanto a Al Ghul que él se dio cuenta. Si encontramos a Ali, puede llevarnos a Al Ghul. Es una forma de hacerlo. Puede que haya otra. Iré donde mandaron cavar a esos hombres y me haré pasar por cautivo. ¿Estás loco? Soy obstinado. Bien, toma esto. ¿Qué hago yo con esto? Es un emblema de Hidma. Los que entiendan su valor harán lo que esté en su mano para ayudarte. Enviaré a estos hombres a reunirse en el Molino de los Arrabales del Norte. Es un bastión rebelde. Puedes venir cuando quieras. Uafakakallah. Barakalahafik. Pura raya. Pura mentada de jefa. Prosigo la búsqueda de... Todos mentandos se la más. Puede que en el distrito de Shari encuentre pistas sobre su paradero. Si vale la pena el juego, estoy ganada de comprarlo. Hoy sí sería una buena compra. ¿Me estás preguntando? ¿O estás diciendo que sí te lo vas a comprar? ¿Y siempre sí dejaron los poderes del vato? ¿Los poderes del vato? No, pues son cosas que vas desbloqueando poco a poquito. Como cualquier habilidad. Es pregunta. Pues mira, yo no te voy a decir si vale la pena, hermano. Porque la verdad yo no sé... Eh, con permiso. Tengo que... Robo. Voy a quitar esto. No vean, no vean, metiches. No vean. Yo no te voy a decir si vale la pena o no. Porque... Porque pues al final tú eres quien decide eso. Yo no te lo voy a decir. Lo que yo puedo hacer es lo que estoy haciendo justo ahora. Jugar el juego. Transmitirlo para que tú lo veas. Y en base a lo que yo estoy jugando y a lo que tú estás viendo, pues ya tú puedes sacar tu conclusión, ¿no? De si vale la pena o no vale la pena. Pero que sea tu propio criterio. Porque yo, la verdad, yo no soy de decirle si un juego vale la pena. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? El tamaño del mapa está... Uy, pues está... Pues sí está grandecito, ¿eh? Está chido tu voz de narrador, hermano. Me voy para no espoilearme. Amo Assassin's Creed. Saludos, saludos, Mane. Un abrazo. Mira, otro, otro. Es que se me atraviesan. Es que ¿cómo no los voy a matar? ¡Guau! Anda, anda. ¿Cómo no los voy a matar si se me atraviesan? Es que uno no quiere. Uno no quiere ir allá, se fue. Hola, sí. Soy parte de aquí de los misioneros. Soy parte de los misioneros. Sí, fíjese que sí, señora. Y luego, el otro día... No, no. Estaba gritándole. Estaba gritándole a su marido y le decía que eres un hijo de la... Y ella... Acuérdate de la palabra del señor. No me trates así. Y ella... Cállate, desgracia. Eso fue. Gracias, señora. Gracias. Por eso digo que me voy a robar esto y me he hecho a... No, no me persigas, gordis. No me... ¡Ay, Dios! ¡Wow! Lo que me bajó. ¿Con cuál me curo? Ya, ya me vi. No soy nadie. ¡Guasa! ¡Wow! ¡Vamos! Intento otra vez. Muy original. ¡Ja! ¡Uy! Este está fuerte, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye! No me conviene pelear contra este, pero... Como soy necio, sí lo voy a hacer. ¡Wow! ¿Otra vez? El otro me está masacrando. Me largo. Me largo. Lo siento, amigos. Me gusta. Me encantaría quedarme a jugar con ustedes, pero tengo una cita. ¡Adiós! Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga... Ah, no. Eso no es de Aladín. ¿Cuál es la de Aladín? Solo un bocadillo. Hay que hacerlo picadillo. Probar para comer, comer para vivir. Y luego yo ya me voy. ¡Ay, Dios! Ahí hay más. El menú se conserva. Ah, mira. Tengo nueva ropa. ¿Y ahora por qué estoy tan encuerado, oiga? Eh, talismán. También está esto de los talismanes, mira. Reloj de arena de tiempo. ¡Ah! Vale, todos sabemos a qué es referencia esto, ¿no? Todos sabemos a qué es referencia esto. La ropa. ¿Y el talismán? Según las leyendas, se creía que su receptáculo así contenía un tipo de arena con el poder que podía desatar el caos y llegar a ser liberado. Vale. Una referencia enorme al príncipe de Persia. Y ahí está. Esto es, básicamente. El príncipe de Persia. Ya con eso me dan más ganas de hacer parkour. Ahora sí, pues soy el príncipe. Con mi daga, estaría buenísimo que me dieran la daga del tiempo. Espérate. Espérate. Espada de arena. La espada de arena y la daga del tiempo, por favor. Bueno, ya con eso. Con eso me da batería para jugarlo un rato más. Mira que yo ya iba a pararle aquí al Assassin's Creed Mirage. Mira que yo ya le iba a parar aquí y continuarle el día de mañana. Pero con esto me acaban de dar batería para darle otro ratito más. Uf, qué recuerdo, señor, con ese atuendo. Sí, sí, sí. Ay, Dios, que casi me mato de la caída. ¿Por qué me hace esto? Vale, voy por él. Ya está. ¡Ve con tu Dios! ¡Ah! ¡La arena del tiempo! Mi misión está justo aquí. Yo llego aquí, abro la puerta y listo, ya está. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él? Vive de milagro. Pero ahora está a salvo con los nuestros. Que no estaba muerto ese menú. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Ali ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos. Pero, como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido. Lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya. A la casa de los guardias de la puerta de Horasan. Hasta te vas igual que ellos. Sin decir nada. Me alegra volver a verte. Ten cuidado. Quizá estés en mejores manos. Pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas. Por una buena causa, claro. En efecto, el príncipe de Persia es el precursor de Assassin's Creed. Ahorita te atiendo, mijo. ¡Para! ¡Oh, ese pudí! ¡Sí pudí! Artefacto de Gervis, tesoro obtenido. Le acabo de robar a una señora, no manches. Yo soy príncipes de Persia. Príncipes de Persia. De Arabia soy noche y día, Boribés. Príncipes de Persia. No molestar. Tú no molestar, príncipes. Tú no molestar, príncipes. Yo no hacerte boom, boom. Acabo de entrar al directo. Llevas mucho avanzado de la historia. Pues un poquito. Tampoco no tanto, pero sí un poquito. ¡Ah! Lo vieron, ¿no? Por favor, díganme que sí lo vieron. Si hago parry con el cuchillo, se activan las arenas del tiempo. ¿Qué? Ahí está un algo. Ahí está un algo. No sé qué algo será, pero está un algo. ¡Wow, wow, wow! Mi cuchillito, ¿eh? Mi cuchillito. Ese soldado. ¡Ese soldado! ¡Ese soldado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cura también! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué chavioso! ¡Me cura cuando hago parry! Digo, cuando asesino. ¡Y qué bueno! Porque soy un asesin. Entonces a eso me dedico. Mira. ¡Curación! También le puedo hacer parry a las flechas. No puedo creerlo. No me lo creo. No me lo creo.